¡Estamos en Londres! Y vamos a estar 100 horas comiendo o probando toda la comida que haya por aquí. Aquí el fish and sheep es como el jamón ibérico. Es el plato tradicional y queremos probarlo. ¿Qué nos depara la comida tradicional de Londres? No lo sabemos. Por eso vamos a probar muchas cadenas de restaurantes. La primera, el McDonald's. No nos podemos ir de aquí sin probarlo y sin ver sus precios. Lo primero y más curioso es que no te dejan escoger hamburguesas. Únicamente está el momento del desayuno. Así que vamos a por ello. Me encantaría que dejaras en comentarios si alguna vez has visitado Londres. Te leo. Primera parada, McDonald's. Y hemos cogido, Oscarito y yo, dos cositas iguales. Realmente no sé qué son. ¿Cómo ni queso? Creo que es bacon. Ah, bacon. ¡Ah! Es como una quesadilla, ¿no? Sí, una quesadilla tipo algo raro. ¿Está buena? Dos euros. Uno, 98 libras. No sé de qué es. ¿Esto es café? Amor, es café. ¿Qué es? Este es tu té con café, creo. Este es un McMuffin de doble amp. Sauceses, imagino que es hamburguesas y huevos. 551 calorías. Lo que me gusta mucho es que aquí te ponen las calorías que tienen. 551 calorías. O sea que sí, en este viaje voy a engordar. Yo ya he empezado mal. ¡Hala! Tiene dos hamburguesas que tienen pinta de estar bastante pochas. Y un huevo muy raro, que no tiene yema. ¿Qué tal? Buenísima, ¿no? Eso es que está buenísima. Son salchichas. Es hamburguesas de salchichas. Es hamburguesas de salchichas. Sabe a salchichas. Sabe a hamburguesas de salchichas. ¿Cómo puede ser? Café con té. Cometelo ya, porque si no, no va a estar bueno. Nuestra segunda parada fue comer comida callejera. En pleno corazón de Londres nos encontramos con empanadillas de Argentina. ¡Niamb! Vale, amor. Comida callejera. Comida callejera con la bandera de los 13 trans, los taxis. Espectacular. Mirad un bocado. Está calentito. Sí, sí. Está buenísima. ¿Qué más? Saben igual que las de Andorra. Saben igual. ¿En serio? Sí, sí. Se va a encantar. Está muy buena, pero hace mucho frío y se me están congelando las manos. Más buena que la Andorra. Mira la paradita, mira la paradita. ¿Cuánto te ha costado el euros? ¡Hostia, pica, Oscar! Chango, 10 de 10. Está muy buena. No estoy cambiando mi pelo. Cuando coges masa... Increíble. 7 de 10. No, vamos a decirlo en inglés, va. ¡Oh, es increíble! ¡Oh, es perfecto! ¡Qué tradición! ¡Oh, Dios mío! Pero tenemos que buscar comida de aquí. No podía creerme la cantidad de locales que estaban abiertos de comida. Habían muchísimos por escoger. Pero nuestra misión es... Fish and Chips. Mi gente, vamos a comer un poco de Fish and Chips. Creo que en el sitio más caro de todo Londres. Hay mucha gente. Estamos justo en el centro, al lado del Big Ben. Y ahora vamos a comentaros cómo está el Fish and Chips, que es el que tiene mejor puntuación de la zona. Y después os vamos a decir cuánto nos van a apuñar. El Stephanie Restaurant. Nuestra elección no sé si fue del todo buena, porque escogimos un restaurante que estaba justo en el centro de Londres. Justo al lado del Big Ben. Justo donde sería más caro. Pero eso no nos detuvo. Queríamos probarlo. Queríamos comida del centro. Queríamos Fish and Chips súper tradicional. Londinense. Y lo que nos encontramos fue que el restaurante estaba lleno. Por eso tuvimos que esperar como 20 minutos antes de poder sentarnos en la taberna. Oscarito aprovechó para tomarse una cerveza que le costó 7,50 libras. Un igual aproximadamente de 8 euros. No se tomó ninguna más. A ver, que venga a Londres. Si ve esto. Birna, Fish and Chips. No sé qué. Esta es la tradicional. Es peces rebozados con cerveza. He aquí nuestra reacción al Fish and Chips. Lo que es pescado rebozado con patatas. Y eso de ahí es una cremita de guisantes que a Oscarito no le hizo ningún tipo de gracia. La verdad que no nos dejó muy indiferentes, porque la palabra lo decía todo. Pescado con patatas. Realmente no tan delicioso como un plato de tortilla, ya de patatas española y un jamón ibérico. España no tiene nada que envidiar con la comida de Londres. ¿Que estaba malo? No, no estaba para nada malo. Lo único, que si este es el típico plato por excelencia de Londres, no me ha sorprendido mucho. Pero le quise dar una segunda oportunidad a este plato. Pero por más que le di la segunda oportunidad, me sabía a merluza rebozada. Ningún toque especial. Nada que no hubiese probado en España, porque también hay pescado rebozado. Lo que sí, lo rebozan con cerveza. Pero de verdad, no noté la cerveza en ningún momento. Vamos, ni el regustillo. Venga, Gisela, dale una tercera oportunidad a este plato. Es que no había ni por dónde cogerlo. ¿Dónde está ese sabor a tortilla? ¿Dónde están las croquetas? ¿Dónde está el jamón ibérico? La que me espera en Londres. Con lo que costaba el plato, me lo acabé todo. Para la merienda, vamos a ir a un Starbucks de aquí a ver qué hay. Y algo de comer, ¿no? Una galleta de chocolates y las cosas todo y no con las... ¿Sin gluten? Sí. A ver si aquí hay cosas así. ¡Hola! Mira lo que hay. Hay un montón de espacio. Otra de mis cadenas favoritas para merendar o desayunar. Vamos a probar el Starbucks de Londres. ¿Habrá diferencia? ¿Sí? ¿No? Apuestas en comentarios. Callejeando. Oscarito se ha confundido. Se ha pedido un americano con un poco de leche. ¡Qué asco! Yo me he pedido lo mismo de siempre. Un té chai con leche de soya. A ver. Mmm. Caliente. Igual que en Barcelona. La fórmula es la misma. Sí. Y... ¿Podemos comentar una cosa de la tienda? ¿Qué? Aquí hacen el real co-working. Me ha gustado. La gente está toda trabajando arriba. Hay una sala que parece, yo qué sé, una piscina. No, esta es mi galleta. La galleta de Oscarito y yo... Te has cogido una cosa muy rara que no había visto nunca de Starbucks. Y yo... Qué asco. ¿Por qué? Es la galleta. Uy, ¿por qué pones esa cara? Porque es demasiados pesos. Es como un polvorón. ¿Qué dices? Prueba. A ver. Es turrón. Es turrón. Es turrón, mi vida. Es como un helado de turrón hecho galleta y es de Lotus en Pima. Para cenar vamos a elegir una pizzería italiana-italiana. Nona Selena se llama el restaurante. Bueno, mi gente, vamos a... Estamos en italiana de aquí. Vamos a probarlos. Sí. ¿Y la música qué? Escúchala. Es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué hay en esta cartita. Estamos en Nona Selena. Cuando ves los precios crees que no te vas a dejar mucho dinero. Pero quedaos hasta el final de este día. Alucina. Tienen buena pinta estas. Están buenísimas. Está la temperatura ambiente. Digamos que en la comida de Londres no me estaba sorprendiendo mucho. Esta es ácida. Durante estas primeras 24 horas, el plato que más me había gustado era el del McDonald's. Más buena y más sabrosa. Bueno, Escarito, cuéntanos qué tal la pizza. Escarito se ha pedido una tono. Teniendo en cuenta que estamos en Londres, el pigeon chips, que es el plato más bueno de todos, que estamos en un italiano que tampoco es de los más caros, está bien. No es lo mismo que en España para mí, porque la pizza sigue valiendo cara. Yo creo que la masa tenía que ser más fina aún. Está muy gorda. Mucho pan. Sí, mucho pan. Pero bueno, muy rica. El jamón un poco salado. No está mal. Mañana me va a doler mucho la barriga, para el gluten. Estaba claro que no iba a poder con todo y me lo llevo. Lo has intentado. Para esta noche, Escarito. Para ver Big Bang Theory. No, escúchame, a mí no me des más, porque me ha salido un panzón. Y una mentita para acabar el día. Bueno, son las 7 de la tarde, pero aquí ya se acaba el día. Eso es lo que tendrías que comer, Oscar. Mirad qué guay este Kinder. No lo había visto en mi vida. Hay cosas diferentes. Hay Kinder Pingüe. Y vamos a coger algo para mañana. Venden medicamentos aquí. Qué fuerte. A ver, gente. Yo sé que son las mismas, ¿vale? Pero me apetecía deciros que voy a hacer un tentempié de Takis. Fuego. O sea, aquí no cambia. No cambia el inglés. Fuego y punto. Como España. No sé si son de España. Sí. Efectivamente, de Madrid. No sabía yo que los Takis sean madrileños. Que España. Y las Lais. Que son walkers. Que son walkers. Pero vamos a comprobar a ver si saben igual. Son las mismas. Vamos a ver. Forma igual. Fuertísimas. Estas son las azules en España. Las de sal. Las de vinagre. Las de vinagreita. Pero son Lais. No. Sí. Son Lais. Pero pensaba que eran campesinas. No os confundáis como yo. Son saladas y con vinagre. Buah. Está muy delicísima, pero... De mi marido. Eso te va a quitar el culo. Está llorando, ¿eh? Escúchame, ¿por qué nos gusta sufrir a los españoles? No sé, pero a mí me encantan los Takis, tío. ¿Por qué? No sé, mira qué va a hacer daño. Casi a tu padre igual. Me he comprado la bolsa grande y me la acabé. ¿Por qué nos gusta sufrir? No entiendo por qué seguimos comiéndolos. Esta mañana madrugamos muchísimo. Las 6 de la mañana. Y todo abierto en Londres. Optamos por desayunar en Greggs. Cadenas de comida rápida de aquí. Todo parecía delicioso. Las 7 y algo de la mañana. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Encéntamelo. Es un huevo de ketchup. Dios, Nel. Oscarito le ha dicho al chico que hiciera lo que a él le gustara para él. Porque nos ha preguntado cosas y no entendíamos. ¿Qué tal? Una guarrada, ¿no? Una guarrada por la mañana. A ver, amor, déjamelo ver. Lleva bacon, mayonesa y ketchup. Y salchichas. Es una guarrada para comértelo por la mañana. No lo recomiendo a nadie, pero está bueno. Bomba en el estómago. Es una... Brutal. Creo que aquí comen con mucho ketchup, mucha mayonesa. Dios, es que hay muchísimo, ¿no? Ojo. Chúpame. ¿No traías papel? Sabe mucho, mucho a todo. Sabe mucho a ketchup, sabe mucho a salchicha y sabe mucho a bacon. Es como una bomba, como ha dicho Oscar. Yo creo que por la mañana siempre desayunan salchichas y bacon. Es un parecito pequeño con salchichas, con bacon y con huevo. ¿Qué mejor que seguir este reto en los Estudios Universal de Harry Potter? Estamos en el tour y vamos a comer. Yo no sé qué pedir de aquí. Pero vamos a pedir la cerveza de mantequilla. Nada más y nada menos que 50 euros para comer aquí. Bueno, y gente, pues vamos a comer en los Estudios de Harry Potter un pollo marinado. Patatas. Fritas. Bueno. Y vamos a probar la cerveza de mantequilla, famosa del mundo entero. Creo que decía algo. Es que no tiene muy buena pinta. ¡Guau! ¡Qué rara! Sabe a Fanta de naranja con mantequilla, con azúcar. Está buenísima. Está muy buena. ¡Guau, Oscar, te va a encantar! No es cerveza, ¿eh? Es nata. Sí, es como nata. Sabe a nata con Fanta, loco. Sabe a Fanta, ¿verdad? Nunca me habéis imaginado que esto de la película de Harry sabiera esto. Tan raro. Yo no sé por qué triunfa, ¿eh? Es Fanta. Oscarito se ha pedido un hot dog classic, o sea, una salchicha con unas patatas. Y tengo que decir una cosa. ¿Qué? El dispensador de ketchup y de mayonesa sacaba mayonesa con el tubo. ¿En serio? Sí, aquí van súper rápidos en todo. Que me lo voy a coger ya porque está calentito aún. Que era el plato como estrella en Hogwarts. Buah, he triunfado. Sí, ha ganado todo uno, ¿eh? Muy rico. Este plato, 10 euros. 10 dólares, libras. 10,95. Sí, la mi hot dog, 10 libras, la de esto, 10 libras y la bebida. Recomendadísimo, ¿eh? Muy rico. Buah, Oscar, riquísimo. Una ensalada. Ahora me iría a echar que he hecho mi mayonesa. ¿Qué es lo da? ¿Qué es lo da? Como pollo a laz. Plato estrella normal. O sea, está muy bueno porque lleva bacon encima también. Quería una salchicha con queso y con bacon y con más cosas y me han dado una salchicha con onion. Se ha equivocado. ¿Me he equivocado al pedir o se ha equivocado ella? No, te has equivocado tú, mi amor. La comida de Oscarito, hot dog normal. Qué rico. Las salchichas aquí salen súper bien. Sí, no sé por qué. Oscarito, te vas a poner la pota. Y ahora a disfrutar. También me cogí una ensalada para coger algo verde. Los estudios nos ocuparán toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya teníamos hambre. No era lo que esperábamos, pero nos vamos a comer un taco. Un churro. Vamos a probar los tacos de Londres. Tienen buena pinta, ¿eh, Oscarito? Son de cochunilla piril. Sí, muy buena pinta. Ha costado 10,50 porque el servicio varía 50 centímetros. Tienen con patatas. El mejor taco de la vida. ¿Tan bueno está? Esto está perfecto, de hecho. ¿Vamos a probar la patata? Tiene un montón de sabores. Mira, ¿me lo dejas probar? ¿Cómo he probado como yo he hecho? ¿Te has dado cuenta que siempre en la cochinilla piril la mezclan como hay con... Con remolacha. Gratamente sorprendido, Oscarito. Muy rico este sitio. Pruebala, pruebala. Demuestra tu valentía en el vídeo. A Oscarito no se le puede llamar cagón porque lo prueba todo. A ver de lo que eres capaz, Oscar. Ya, ya, ya. Muy poco, ¿eh? No voy a... ¡Hala! Él es un tigre. Es ketchup. Venga, va, que me animo. Sabe a chipol. Ah. Tomate. Es como un tomate. Es tomate. Es ketchup, amor. Es canela. Huele a canela, ¿verdad? Bueno, a Oscar le han visto cara de giri y le han tirado, le han puesto los churros y no los churros, pero bueno, son más caros estos. Llevan azúcar también y canela. ¡Guau! ¡Qué ricos! Están buenos, ¿eh? ¿Cómo te callas? Llevan, ¿eh? Llevan, ¿eh? La canela es lo sobra. ¿Y han visto con los churros que le pongan canela? Ya. Muy rico, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Es un espacio súper pequeñito. Ya estamos aquí. Estamos en un sitio donde seguramente no los vais a escuchar. Y se las he pedido un té, yo una cola cero. Y estamos aquí esperando los platos. Y se les lo quiere hablar porque sabe que no, no vais a escucharla. Hay mucha gente. Ahora le voy a pasar el móvil a Gisela y va a grabar en 0,5 para enseñaros dónde estamos comiendo. Nos comimos estas guiozas que la verdad no estaban ni buenas ni malas. Estaban un poco rancias porque se les quemó por encima. Pero bueno, con la salsa todo se arregla. Gisela siempre es la primera en probar los platos porque ella es quien da la nota. Pero no le gustó mucho. Pero bien que se lo come, la bandida. Ahora venía mi turno. Era momento de untar y de comer. Yo estaba muy nervioso porque me han dicho que estaba mala, pero... No me acabo de desagradar. Estaba... No me acabo de desagradar. No estaban ni muy buenas ni muy malas, como he dicho al principio. Lo único que a mí no me gustó fue el espacio del local porque estábamos comiendo al lado de personas. Y yo, como soy una persona grande, con la chaqueta encima que abultaba porque olía fatal, pues imaginaos cómo estaba comiendo. A Gisela le encantan estos sitios y no sé por qué. Cuando me trajeron el plato, me sorprendió un poquito el color del huevo. Pero bueno, al final estaba bueno. Quieras o no, nos pusieron lo que ponía ahí. Yo me lo pedí con huevo, que encima del huevo era un extra que valía dos libras. Nosotros aprendimos la técnica de cómo comer ramen porque al lado había gente que estaba comiéndolo así con la cuchara. En la izquierda y con la derecha cogían los fideos y lo untaban en el caldito. La experiencia no me gustó, pero la comida estaba deliciosa. Probamos esta bolsa de doritos y no sabéis lo malas que estaban. Sabían? Abraza, abraza quemada. Tercer y último día. Cuéntanos, Oscarito, a ver cómo está eso. Hace mucha calor aquí, os he tenido que quitar todo. No te ha gustado. Está buenísimo. El cuento es súper curioso. Es que está todo el rato calentándose, como en un horno. La máquina soltaba aire calentado todo el rato. Yo me he cogido, está casi calentado. No, no está calentado. Un cruzón en chocolate. Acabamos de probar esta galleta y creo que tiene las mejores que me he comido en mi vida. Está muy crujiente por fuera y por dentro está blandita. Por dentro está la galleta galleta. Está muy blandita. Es la típica que ves en una película. Y otra cosa que me gusta mucho es que en cualquier lado venden te chai. O sea, no les parece nada raro pedirlo. Y en España una persona como Oscar, una ignorante, me diría es que es la rara. Soy ya. Chicos, estamos en Nandos, una cadena de comida de aquí de Londres. Jesús está aquí. Hemos cogido Butterfly Burger y Finopita para mí. Curioso, moderno y un poco toca pelotas. Pero en España también se hace. Aquí se hace con mucha más regularidad. Y es pedir con un QR y ya pagas. Y el esqueleto está aquí pues poniendo mi tarjeta. Y tienes que coger el tenedor y la servilleta. A mí me gusta ir a comer y que me pongan el tenedor ni que sea. Mira, mi amor, espero, espero, deseo que no pidan propina. Por eso. ¿He pagado la propina? Ah, vale. Y esto es Periperi, que lo he visto en muchos sitios. Hostia, es hot, Oscar. Comenta, Tim Gryffindor o dale like. Tim Gryffindor. Aquí tenemos mi pita. La de Oscarito es una hamburguesa gigante con patatas también. Y arroz picante que parece paella. Y el arroz que lo voy a probar ya. Es picante. Es paella. ¿Es paella? Picante. Qué cosa más rara nos hacen los ingleses. Muy rica. Déjame arroz. Para ya, que si no, no te grabo, ¿eh? No, para, que estoy cogiendo tu móvil y no te puedo dar. Es muy grande. Pica el pita ese, ¿eh? Le he embocado. Uh, se te está cayendo algo. Se te está cayendo una salsa, mi vida. De boya. Te lo juro que da muy rica. Muy rica. Pero no he llegado a probar lo que es eso. ¡Ah! 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 Está bueno, pero... Es un cito. Es pollo. Quiero probar. Pica, ¿eh? Es la paella. Paella picante. No está malo. Vamos a echarle piripiri. Mi amor, que es picante este. He cogido el piripiri picante. Cuidado, cuidado. Mezcla. Haz la mezcla. Tío. Tío. Y si le metes el cuchillo. Vamos, vamos. Esto lo da todo el mundo. No lo creo. Pero bueno. Joder. Ya está, mi vida. Ya está. Está aquí abajo lo bueno. Son champiñones. ¿Qué tal? La puta madre. ¿Qué tal? El mío está muy rico, ¿eh? Es. Me gusta mucho. Es la cadena tradicional de aquí, ¿no? Comida rápida, no basura. Amor, que pica mucho. Cuando comen más de una vez, pica, ¿eh? Pica, ¿eh? Todo pica, ¿eh? Esto pica. Spicy. Menos mal, loco. Déjala aquí. ¡Wow! ¿Qué? Es puta madre. Sí, está muy buena. ¿Y la tuya me dejan probar? Es bueno o no. A que sí. La tuya está buenísima. Pero la mía está buena. Y es lo que me sorprende, que ponen muy poco pan. Lo que más me gusta es que pongan tan poco pan y tanta carne. Pollo así de gordo. Eso me encanta porque al final estás comiendo pollo y no pan, ¿sabes? Es el sitio más barato que hemos comido. ¿Y dónde hemos comido más? Y mejor. Las patatas igual que las del Burger King. Patatas, una pita. Muy internacional también, ¿eh? Porque una pita, una hamburguesa tuya con pollo. Hemos comido súper bien, la verdad. Por 30 libras, ¿no? Un poquito menos. ¿Pero qué es esto? Si parece Dubái. ¿Parece Dubái? No nos queríamos ir sin la merienda. No, esto quema mucho. Me he elegido esto. Nunca he probado nada por internet Del Starbucks Esto es de ayer Está muy frío Está rico Y apenas tiene chocolate No lleva nada Qué desgraciada soy Está blandito Es de hoy Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado muchísimo El primer vídeo de Londres No sé si habéis calculado más o menos Lo que nos hemos gastado Pero ya habéis visto que Londres es muy caro Nos vemos en el próximo vídeo